Aquí Líder Fox a Grupo Fox. Una vez más es la hora del programa de Gripping E-Act. Como siempre, recuerden, apretar las nalgas. Atención piloto, autorizados para despegar. Despegue, despegue, despegue. Líder Fox, 2-3-3. Líder Fox, 7 despegado. Líder Fox, 2-3-3. Notifica cuando libera la estructura. Formación de combate. Contacto visual. Fox 5, dime cuando estés cerca. Fox 5 en su lugar. Entendido. Equipo Fox, detrás de mí. Manténganse juntos. ¡Adelante! ¡Mantengan el curso! No es nada que no hayamos hecho. Querido Billy. Has visto un huracán y has dicho, creo que voy a volar directo hacia él, porque es justo lo que voy a hacer. Querido Billy, mejor te sujetas. Copiado Fox, 0-3-0-8-0-9. Líder Fox a Grupo Fox, cambien a navegación inercial. Y recuerdo la historia de Ica, cuyo padre le dio alas hechas de cera, y le dijo que no volara muy cerca del sol. Pero la emoción fue tan grande, que voló más y más alto, hasta que el sol fundió sus alas, y él cayó al mar. Pero el ejército de los Estados Unidos no es un padre irresponsable, y ellos volvieron alas de acero forjado al rojo vivo y enfriado en el estado de Pensilvania. Con garantía de que no se fundirá. Con garantía de que no se fundirá. Con garantía de que no se fundirá. Ah, qué hermoso está. Todos desciendan bajo y nivelado Lider Pops al Grupo Pops, sepárense, estudien sus zonas Pops 7, viva Almanza a la Tierra Podemos aterrizar allá Los demás quedense con el líder de grupo Rájense, equipo, aquí a las 3, rápido, ¿qué esperas? ¿Listos para cargas sísmicas, señores? ¿Hay perdido?